Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Y es que después del trago amargo que vivió Sherlyn, al descubrir fotos pornográficas a Paco Sea y luego encontrarle juguetes para adultos a José Luis de Río Roma, la actriz está dando una nueva oportunidad en el amor y así lo contó una amiga de Sherlyn. Se llama Miguel Ángel, mucha gente piensa que es político, pero no es así, es un empresario, pero ni a nosotros nos quiere decir mucho y hasta el momento lo que se sabe es que es un hombre que la trata bien, ojalá que así sea, porque se lo merece. Se dedica mucho a viajar, tiene proyectos de trabajo, le está echando ganas. Sherlyn es una mujer noble que cree mucho en los demás y déjame decirte que no solo como pareja, sino también como amiga. Es muy entregada, está en las buenas y en las malas, por eso mismo merece ser feliz, porque es trabajadora y un gran ser humano. En realidad me gustaría que mi amiga ya entendiera la lección de no andar de romance en romance, que se dé tiempo para poder conocer ampliamente a la persona. Digo, uno no termina conociendo bien a la pareja, pero eso sí, el amor existe y en algún momento le llegará y tendrá tiempo de planear una vida bonita en pareja, dijo la amiga de Sherlyn en una entrevista para TV Notas. ¿Y quién será ese nuevo galán que anda tras los huesitos de Sherlyn? Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.